¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar a hacer un maquillaje de Sabor o de Robot. Entonces para ello vamos a necesitar algunas pinturas metalizadas, pestañina, delineador negro. Vamos a usar lentejuelas y sombra blanca y oscura. Lo primero que vamos a necesitar es recogernos todo el cabello. La idea es que el peinado sea lo más pegadito posible. Y luego vamos a aplicar una base blanca en todo el rostro para que el maquillaje se adhiera más y se noten mucho más los colores. Yo lo aplico con las manos porque me parece que así le puedo dar mejor manejo a la base. Pero ustedes lo pueden aplicar con un Beauty Blender o con una espumita. Apliquen la cantidad de blanco que ustedes consideren necesaria para que cubra totalmente el rostro y también parte del cuello. Tómense en el tiempo necesario para que cubran bien los parchecitos y también se pueden aplicar un poquito de base blanca en las orejas para que no se note el parche. Lo primero que vamos a hacer después es empezar a matizar los contornos de la cara. Para ello voy a estar utilizando una sombra oscura en la parte de los pómulos para elevarlo. Lo voy a difuminar con una brocha un poquito más gruesa. Y luego voy a empezar a hacer el contorno en la frente y en la parte trasera de los ojos. Recuerden que el contorno también debe hacerse en la parte baja de la barbilla, alrededor de la nariz y en todas las zonas que ustedes deseen contornar. Ahora voy a empezar a hacerme unas líneas con lápiz negro, con delineador negro. Yo inicié con el delineador pero luego me cambié al lápiz porque me pareció un poco más fácil. Las líneas son libres, ustedes lo pueden hacer a creatividad de ustedes. Yo voy a hacerme este estilo porque me parece muy bonito. Pero ya pues cada uno va probando lo que mejor le parezca. Lo mismo con el grosor. A mí me gustan las líneas muy 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 gruesas. Pero ustedes pueden hacerlas delgadas, unas delgadas y otras gruesas. Esto al final pues no va a tener mucha relevancia. Tampoco es importante que quede totalmente simétrico. Un lado de la cara puede ser totalmente distinto al otro. No se vayan a preocupar porque no les quede igual. Y eso también hace parte de la identidad del maquillaje. Ahora, con estas líneas lo que voy a empezar a hacer es darle un poquito de identidad poniéndoles algunas líneas más pequeñitas. Y otras líneas un poquito más gruesas. Esto lo hago con el fin de que parezcan como circuitos. Entonces, pues como les digo, es creación libre. Al final yo le hago una especie de terminal o de bolita. Para que se vea un poco más esa identidad de robot de Cyborg que es la que queremos lograr. Esto es creación totalmente libre. Ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca. Ya saben que el maquillaje es 90% creatividad, 10% técnica. Aquí lo que estoy haciendo es bajar un poco más la base porque decidí que quiero aplicar el maquillaje en una parte del cuello. Teniendo en cuenta que mi vestuario pues va a tener un escote de descubierto pronunciado. Entonces, pues también quiero incluir en esta parte algo de circuitos y algo de sombras. Entonces hago lo mismo. Una línea yo decidí que fuera gruesa. Ahí la voy perfeccionando. Y luego pues empiezo a hacer los circuitos en la parte de la barbilla y del cuello. Este maquillaje se me hace muy fácil, es muy sencillo y es muy divertido de hacer. Además del resultado van a ver que es maravilloso y fenomenal. Bueno, ahora voy a empezar a hacer contorno alrededor de los circuitos. Para hacer el contorno entonces uso una brocha no tan gruesa, más bien delgada. Y lo delineo la parte interna y la parte externa de cada circuito o de los que yo quiera hacer contorno. Primero con una sombra café. Esa sí puede ser una sombra normal, no necesariamente tiene que ser en crema. Y luego con una sombra blanca o si tienen también en crema plateada. La pueden usar pero mi sombra plateada no marca tanto. Entonces decidí hacerlo con blanco para que se vea bien. Van a delinear la parte que queda entre la sombra café y el circuito. Es decir, la mitad de las dos. Como si fuera un sándwich y ahí van a poner el color blanco. El color blanco le da pues un toque mucho más metalizado. Y además define la línea del circuito. Le da también niveles de profundidad, de relieve. Y pues queda bastante bonito el resultado final. No lo tienen que hacer en todos los circuitos. Solamente en los que ustedes consideren necesario. Para mí pues es fundamental hacerlo en el cuello. En las líneas más grandes y más gruesas. Y pues allí lo aplico. Bueno. Después entonces voy a pasar a maquillar los ojos. En este caso quiero aplicar un tono plateado. Que es mi sombra en crema plateada. Y a esto le voy a echar una sombra de algún color en especial. Se usan mucho los azules y los morados metalizados. Para este tipo de maquillaje. Yo voy a estar usando un tono moradito. Un tono como lila. Simplemente para marcar la cuenca del ojo. Como la profundidad del ojo. Pero vamos a ver ahora que vamos a aplicar un ingrediente extra. Que eso pues va a quedar más difuminado y no se va a ver tanto. Bien. Ahora voy a pasar a hacer una línea. Voy a pasar a delinear mis ojos. Y voy a hacer un paso excepcional. Que es el trabajo con pestañas. En este caso yo lo probé con pestañina negra. La tradicional. Pero si ustedes quieren también lo pueden delinear con blanco. Con color blanco. Y las pestañas también con sombra blanca. En crema. Y les va a quedar un efecto muy bonito. Muy, muy, muy lindo. Muy chévere. Si no. Pueden hacerlo con negro como yo. Y ponerse pues pestañas postizas. Para darle un look un poco más dramático. El siguiente paso. Es maquillar nuestros labios. Yo decidí hacerlos negros. Inicialmente los pinté con el mismo lápiz con el que había hecho los circuitos. Y luego lo que hice fue darle un poco más de definición con mi delineador líquido para ojos. Y eso pues me ayuda a darle el contorno a mis labios de una manera más definida y más pulida. Tómense en el tiempo que necesiten para poder definir muy bien sus labios. Recuerden que este paso es fundamental. Ahora voy a añadir un elemento que ustedes saben que a mí me encanta usar. Sobre todo en el maquillaje de fantasía. Que es la escarcha. Como ya previamente he aplicado sombra cremosa en mis párpados. Entonces no es difícil pegar la escarcha, la brillantina. Simplemente me apoyo con una brochita y lo hago. Ustedes pueden aplicar brillantina en todas las partes de la cara que consideren necesarias. Yo simplemente lo voy a hacer en los ojos, en los párpados. También voy a aplicar un poquito en mis labios porque quiero darle como ese efecto de brillo, de gloss. Y también voy a aplicar un poquito en algunos circuitos, en los más gruesos. Eso es. Esto es pura, pura creatividad, mucha motricidad fina. Bueno, para darle el toque final, entonces ahora voy a estar utilizando mis lentejuelas para pegarlas en el rostro. Entonces utilizo un poquito de sombra cremosa, la que ustedes consideren. O también puedo hacerlo con ega si quiero. Obviamente que no sea tóxica para la piel. Lo que estoy haciendo es aprovechar mis puntitos, los que había hecho como terminales, y ahí en ese mismo lugar pego mis lentejuelas. Van a ver que este toque le va a dar una identidad espectacular al look y le va a dar mucha propiedad al personaje. Tómense en el tiempo necesario para pegar cada una de las lentejuelas. La idea es que se sientan muy cómodos con el resultado final. Y listo. Lo que hice fue también agregar algunos puntitos blancos y el toque final. Son, por supuesto, unos lentos de contacto bien pronunciados y que le den, pues, esa identidad de cyborg que tanto queremos. Recuerden que somos Bienestar Institucional y Pastoral. El área de cultura está con ustedes. Y esto es... Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Y recuerden que todos somos Uniminuto Tolima. Un abrazo. Un Minuto Tolima. Un minuto. Un Minuto. Un Minuto. Gracias por ver el video.